Hola Bobo, sos mi amigo y comemos juntos Y no te convido Hola Hola cosita linda, hola gotita Cristian, que son casi las 7 de la tarde Y me propuse esta semana Intentar hacer todas las comidas del día Entonces desayuné, almorcé Y me toca la merienda La verdad es que no tengo mucha hambre Pero voy a comer fruta para comer algo Y bueno, dije ya fue, les voy a hablar Y nada, bueno que decirles Durante todo el mes Noté que para nada el tema del orgullo Y recién me doy cuenta ahora que termino el mes Entonces nada, perdón por eso Pero bueno Soy asexual, birromántica y orgullosa Básicamente las personas asexuales No sentimos atracción sexual Eso no significa que no queramos coger Que no queramos tener hijos Ni que le tengamos fobia a cualquier tipo de acción sexual O sea, una persona asexual puede llegar a tener la fobia Pero no ese es el motivo de por qué es asexual O sea, lo mismo que le puede pasar a cualquier otra persona Pero básicamente nosotras No sentimos atracción sexual y ya Y es completamente válido No, esto no significa que no tengan ganas de coger O que si vos no coges sos asexual No funciona así Y una persona asexual puede tener una vida Activa Perdón, es que sigo muchas veces la palabra Youtube fijo se enoja Porque Es un insoportable Hace unos días un estupidito Me preguntó que Hasta cuándo iba a ser asexual Dije que las personas asexuales Lo son por poco parte de su tiempo Porque en realidad no existe Que después se dan cuenta que eso no era así Tipo No me rompan las pelotas Si en algún momento Dejo de ser asexual en realidad Es que nunca lo fui Y simplemente nunca me sentí atraída hacia una persona Y por eso pensé que lo era Pero por el momento Como nunca lo sentí Soy asexual Así me identifico Y está bien Y si en algún momento Quiero usar otra etiqueta O no ponerme ninguna etiqueta Va a estar bien Entonces Nada besti Vos sabrás Por qué te pones la etiqueta que te pones Y tus motivos son válidos Me hice los aritos Ya se los dejé en videos anteriores En uno Pero O sea La cosa fue así Yo ya tenía un par de videos grabados Porque pensé Que cuando tuviese los aritos Me iba a poder grabar Porque mi papá me dijo Que a él se le rinchó el labio Entonces Entonces Dije Bueno no Fijo No voy a poder ni hablar Entonces voy a grabar Resulta que no Que no se me hinchó tanto El domingo Al mediodía Lo tenía reinchado Pero porque La noche anterior Estuve pelotudeando Con el arito Y bueno Eso me hizo mal Y está Apenitas hinchado Mi cuestión Que el video inaudible Que subí No lo planeaba subir Literalmente Lo grabé El día anterior Al día en que lo subí Porque me lo pidieron Y me quería ser La buena persona Pero bueno Cuestión que no me dolieran Quedaron muy simétricos Pero verdaderamente No me importa Porque o sea Que pasa Ustedes ahora van a estar Tipo Soy Como que no te importa Pero no No me importa Y en un futuro Va a tener sentido Solamente tienen que esperar Básicamente Hasta mi cumpleaños Porque mi cumpleaños Van a ser Dos meses Desde que me los hice Y En dos meses Es como lo máximo Que tardaría en cicatrizar Ponele Vamos como una banana Vamos a hacer corte ¿Qué litúe? ¿Cómo por un gas se dice? Bueno Ustedes me entenderán Esto se ve ¡Ah! La puta madre No tengo batería Voy a poner en un rasquito Porque le voy a poner La dulce de leche Pongo la dulce de leche A todo lo que se le pueda poner Y me dura re poco tiempo Y mi mamá compró este Y tipo nunca lo probé Y nada Estoy corte Miedo O sea Lo vi así azulito Y dije Nada Eso es casangrem Es Re rico Bueno Bueno Me tuve que Bueno Me fui a Ordenar un poco Lo que la cámara se cargaba Porque se me apagó Y nada Cuestión ¿Qué les puedo contar? Bueno El lunes Empezaba otra vez las clases O sea La semana pasada No me tocaba ir La anterior Fui el miércoles Pero después jueves y viernes Al final lo tuvimos Y esta semana Hoy estoy a Martes El lunes Había matemática Y nada No pensaba ir a matemática Entonces Falté Y hoy Íbamos a tener inglés Pero la tipa está con Licencia No Fui Mañana es miércoles Y tengo que ir No sé a qué hora Tengo que ir Ah sí Ya me acordé Me cayó dulce de leche En la mesa Lo de los piercings Es que Como que esto Me está haciendo Tener que tener El labito De lavarme los dientes Se puede comer Y Verdaderamente No es un hábito Que tenga Normalmente Me lo lavaba Antes de salir Corté mientras estaba En mi casa Sano Estoy Asombrada De lo rico Que es el dulce de leche Pero es como si tuviese Un sabor más Concentrado En este periodo De cáncer Estamos con muchos planetas Retrogrados Solamente me acuerdo De Júpiter Y Neptuno ¿Se llamaba así? Ay no sé Pero cuenta que Hay varios planetas Que están retrogrados Entonces Es normal Que en estos momentos Te sientas desorientada O rara O cosas así Tipo No te preocupes Es porque Está retrogrado Mínimo Júpiter No me afecta Tanto Por mi Ascendente Pero no me fijé En el resto De planetas Si no me equivoco La astrología Es una ciencia Cosas como el tarot Y así Si es más Una creencia Y Decir Que te parece Absurdo Que en Pleno 2021 Haya gente Que cree en el tarot Y después digas Como bueno Pero respeto Sus creencias Es muy Hipócrita De tu parte No No estás Para nada Respetando mi creencia Si de verdad La respetaras No dirías eso No me hablarías O sea Tipo Si no estás de acuerdo Está bien Nadie te obliga A creer Pero no le rompa Las pelotas De las personas Que de verdad Creen Además De que Considero Que soy bastante Responsable Con lo que digo En el tarot Nunca digo Cosas Que puedan Influir mucho En lo que haga Una persona No No le digo Si vas a cumplir Tu sueño No lo vas a cumplir O No sé O sea No digo cosas Demasi importantes No 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 le voy a decir Nunca Tipo Che ya no te esfuerzas En el trabajo Tipo No Lo que yo les diga No le va a influir En ese modo Entonces Nadie corre peligro Además que No hago nada Relacionado con el tarot Con fines De lucro O sea Literalmente Lo hago por Amor al arte No pero Si te puedo Lo hago por Hacerlo No porque Me beneficia Porque verdaderamente Apenas Me beneficia Apenas Hoy habré estado Como Cuarenta Minutos Una hora Maquillándome Y se sintió Tan Terapéutico O sea De verdad Estaba concentrada Solamente En maquillarme Y no me importaba Nada más Y es como Muy relajante Como que Verdaderamente Esa era mi única Preocupación Me encanta Que eso Sea mi Preocupación No sé Que voy a cenar Hoy Hoy Almorcé Guiso De garbanzos Y podría Cenar eso Pero la verdad Que me aburre Creo que tengo Milanesa De soja Me hice un nuevo canal Y es bastante Random O sea No Random No Random Random Pero a la vez Si Corte Básicamente Te muestro Que hago En el día Y ya Y nada En la cajita En la descripción Si me acuerdo Van a tener el link Por si quieren ir a verlo Y nada Eso Bueno Ahora Me voy a ir a tomar un té Porque tengo toda la leche pegada en la boca Pero bueno Hasta acá el video Random De hoy Y bueno Te quiero mucho Si Te quiero mucho